Esta es la tuna de los pilares y los arcos, la tuna de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Música La alegría en duda, reclamando una canción, canción amante, canción de bondad, que hace feliz a la mujer en su ilusión. Música Por un escalón, así va a durar, que van las puestas hasta el último anón. Música La alegría en duda, reclamando una canción, canción de bondad, que dice adiós mujer, y no suspires que pronto debole. Música La residencia de la noche es una canción, que dice adiós mujer, y no suspires que pronto debole. Música 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 Gracias por esas palmas tan espontáneas como merecidas. A continuación, vamos a hacer una pieza instrumental en homenaje a todos los que se han casado en esta tuna. Como tú. A todos los que se acaban de condenar. Se acaban de condenar a la felicidad, ¿verdad? Porque, qué mayor felicidad. Son pocos, la mayoría somos solteros. Eternamente como una mujer. Esta es la boda de Luis Alonso. Gracias. Música ¡Gracias! Música 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 Muchas gracias por esas palmas Y señoras y señores Tuvimos la suerte de haber nacido latinos Y para más el destino nos entreveró entre cantores Oficios habrá mejores Pero entrando a comparar Nadie nos puede negar Que entre un cuervo y un canario El primero está de luto Porque no aprendió a cantar Para ustedes Chabuca Limeña Interpretada por nuestro solista Un aplauso para él que es nervioso Por favor Si no se da miedo Música 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 Te lo llevaste todo Música 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 A ti ya no hay aroma, se lo llevo tu adiós. Que el cielo nos devuelva a Chabuca enamorada, del puente a la planeta, del río y de la flor. Déjame que te cante, Chabuca limeña, con versos de tu alma, con sones de tu tierra. Déjame que te diga, Chabuca limeña, que se quedó llorando la flor de la canela. Chabuca limeña, que se quedó llorando la flor de la canela. Aquí, aquí se marchitaron las rosas de tu pelo. Aquí ya no hay aroma, se lo llevo tu adiós. Que el cielo nos devuelva a Chabuca enamorada, del puente a la planeta, del río y de la flor. Déjame que te cante, Chabuca limeña, con versos de tu alma, con sones de tu tierra. Déjame que te diga, Chabuca limeña, que se quedó llorando la flor de la canela. que se quedó llorando la flor de la canela, que se quedó llorando la flor de la canela. que se quedó llorando la flor de la canela. que se quedó llorando la flor. Muchas gracias. Bueno pues, y porque de la imponente mansión a la humilde cabaña, avanza nuestra canción con sabor a ron de caña. fiesta de tondurizaña que nuestras palmas apoyan. Vals sin copado que arroya, festejos y marineras, adornan como banderas nuestra música criolla. ¡Vamos! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Soy a las palmas! ¡Vamos! 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 tus somatos y yo orgullo, cuando va de mi brazo por el sol y sin apuro. Nos espera nuestro mochero frente a la iglesia mayor, y a tortecito lento recorremos el paseo. Dios da la luz para mi, para mi, para mi, para mi, para mi, para mi, para, mi, para, mi, para. Grito a pibras, pongo un aire, tu palero. Nos estira, yo sé que nos estira, que me ponga para cenar, a mí ese melo pan, desde luego parece un fuego, pero no hay nada mejor que ser un señor de aquellos que vieron mis abuelos. Desde luego parece un fuego, pero no hay nada mejor que ser un señor de aquellos que vieron mis abuelos. Desde luego parece un fuego, desde luego parece un señor de aquellos que vieron mis abuelos. Vamos a amarraditos los dos. 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 Lleva en su pensamiento, todo el mundo lleva de felicidad, ¡ay, de felicidad! Y para remediar la situación, en su lugar que es toda su ilusión, ¡sí! Lleva en su pensamiento, ¡ay, de felicidad! 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 Lleva en su pensamiento, ¡ay, de felicidad!